Me dio pena cuando me dijiste que le falle. Tú eres clara y nosotros la tratamos juntas lo mejor que podemos. Llega Chile, el programa de cocina más exigente del mundo. No le bajaron el fuego a eso. Ahora está a 180, está a 220. No lo toques, déjalo donde está. Orden, orden, orden. Vamos, venga, venga, viejo. Un programa en el que no se aceptan errores. ¿Alcanzaron a llegar? No. No, no voy a comer, chile, tengo que hacer cinco platos. No, comételo acá, chile, chile. Hijo de puta. Y se le cayó el dedo. Bueno, no puedo dar la masa de mierda, todo de mi plan. Con comensales implacables a la hora de probar las comidas. Así en cuero me dejé la mendoza. Para la cazuela que yo conozco, le faltan porotos verdes, le falta rimentón. El merengue está muerto, le faltó fuerza al merengue. Confesiones que darán que hablar. Reciente gobernada de Marcelo. Conocí a Luis Miguel. ¿En serio? Pero no quiero hablar más del tema, yo no voy a hablar. O sea, que parece que tenemos los mismos gustos. Y mucha, pero mucha entretención. Dejamos los celulares, por favor. Voy a hacer la cazcota. No, 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 no. Prepárense. Las noches de los jueves ya no serán lo mismo. ¿Ustedes fanáticos de Yo Soy? No fanáticos, pero yo lo vi sin nada. Puedo cantar una canción. ¿Qué será? ¿Qué será? No, ese es feliz año. Víctor Díaz, El Zafrada. Viva Chile. Ya que el impardo, la madre del rey Arturo Vidal. Quintetón. Parecemos iluminados y somos un secreto con la mía escondida de tu dar y para salir por ahí. Constanza Ríos, la hija del ex número uno. Ya encontré mi lección. Ya, ahí te lo sé. Bombo Fica. Vamos a poner un restaurante y le vamos a poner tu nombre. Genita Larraín y Juliana Sotero son solo parte de un selecto grupo que lo dará todo por transformarse en... El discípulo del chef. Próximo jueves, 22.30 horas, por Chilevisión. Marricum, Dorado. Guido, viven,ugiaco. Dos cristos. Tapia. Que tú eres extraña. El discípulo del chef. Mia. Ell fraca. Aguенно o clock. Ma, p garde. ¿Por qué es extraña.